la noche del 7 de marzo del 2024 la noticia de la muerte de akira toriyama impactó a los fanáticos de dragon ball un manga y anime que cobró gran relevancia a nivel mundial y que marcó la infancia de muchos niños sobre todo de países de latinoamérica como méxico la noticia fue pronto tendencia y los seguidores de la historia de goku comenzaron a escribir emotivos mensajes en sus redes sociales para despedirse del importante creador y explicar lo especial que era el programa de televisión para su vida además famosas figuras del doblaje en méxico aprovecharon para lanzar mensajes en agradecimiento akira toriyama y es que fueron muchos los artistas mexicanos que le dieron voz a los icónicos personajes de dragon ball de hecho mucho del éxito que tuvo el anime en nuestro país se debe en gran medida al extraordinario trabajo de doblaje uno de los artistas que escribió unas palabras para el realizador japonés fue mario castañeda conocido por darle al personaje de goku su característica voz en la versión latinoamericana del show de televisión el actor de doblaje escribió me acabo de enterar de la muerte de akira toriyama creador de dragon ball no lo puedo creer su trabajo goku cambió mi vida descanse en paz dragon ball tuvo un éxito sin precedentes en méxico durante los años 90 y principales del 2000 cuando se transmitió dragon ball z y dragon ball gt en el canal 5 la voz de mario castañeda se instaló en el imaginario colectivo y los televidentes se acostumbraron bien a la voz del personaje castañeda estuvo a cargo también de goku en películas y especiales comerciales y anuncios no obstante dejó por un tiempo al saiyajin cuando llegó una remasterización de zeta que sobra decir no le gustó mucho los fans y es que la nueva versión que llevaba por nombre dragon ball z kai eliminaba tramas de relleno mejoraba la animación y reducía la violencia por supuesto el equipo encargado de la versión latinoamericana del proyecto quiso contar nuevamente con los actores que habían doblado la serie original lamentablemente muchos de ellos rechazaron la oferta mario castañeda explicó la razón por la que no volvió el personaje en una entrevista para el canal de youtube sean ronceta cuando grabamos zeta y luego yiti teníamos un acuerdo económico por episodio que tenía una relación con la cantidad de frases que tuviera en goku le llevamos loop era un bucle se cortaba la película de 16 milímetros se pegaba por las esquinas se montaba en un proyector y el loop empezaba y terminaba teníamos una cantidad de loops por episodio no importaba si goku dijera hola soy goku a mí me pagaban siempre una cantidad fija cuando vino kai pedimos el mismo arreglo económico no más no menos y la respuesta fue no hay presupuesto yo dije pues entonces gracias pero no no puedo de igual forma el actor de doblaje explicó que contrario a lo que piensen los fans no suele regalar su trabajo los fans me encuentran en la calle y me dicen tú lo harías gratis verdad mario no a pesar de que castañeda no dio voz al saiyajin en la saga de freezer y shell y logró un acuerdo económico que le permitió volver en la saga de majin bu y posteriormente a la secuela dragon ball super